Celebrar esta misa votiva del Santo Cáliz, tener una copia de la reliquia que se custodia en la Catedral de Valencia, pienso que no puede ser simplemente un dato curioso, algo que llame la atención o que nos haga descubrir realmente la historia que tiene detrás y que cada vez se conoce con más exactitud de esta copa que, como os decía, se custodia en la Catedral de Valencia y que por el hecho de custodiarla la Salta Sede concedió a Valencia celebrar cada cuatro años un año santo, un año jubilar del Santo Cáliz. Celebrar esta misa votiva del Santo Cáliz con las lecturas que hemos escuchado, el relato de San Pablo a los Corintios, que es el relato más antiguo que hay sobre la Eucaristía, y el relato de San Marcos de la última cena, pienso que nos invita a entrar de una manera muy profunda en el misterio de la Eucaristía, y en el misterio de la redención, de esta sangre, de la alianza derramada por muchos. Vivimos la Eucaristía todos los domingos, muchos de vosotros vivimos la Eucaristía todos los días, y muchas veces corremos el peligro de vivir la Eucaristía como una devoción más, como una oración más, como algo más que hacemos. Cuando intentamos que los niños, que los adolescentes, que los jóvenes vegan a la Eucaristía, a veces se nos plantea a los sacerdotes si no tendríamos que hacerla más divertida. Nos preocupamos de que las canciones sean más atractivas, de que a veces casi el sacerdote, si quiere captar la atención de toda la feligresía, tiene que hacer un poco de showman. Estar atento a unos, estar atento a otros, dirigir, mirar, cantar, guardar los silencios, llamar la atención. A veces, sin irnos a los niños, si son los adolescentes, también los mayores. Estamos a mitad de la misa y suena un teléfono, suena otro, lo contestamos, nos salimos, o lo contestamos sin salirnos. Hablamos con el de al lado, se me pasa una cosa por la cabeza, y entonces la digo, la comento, o ya me distraigo. A veces, vengo a la Eucaristía y me siento en el banco, y estoy en otro mundo, mi cabeza, no puedo escuchar la palabra de Dios, no me preparo. Muchas veces ni siquiera me planteo si me he preparado para vivir la Eucaristía, si me he confesado, si estoy acogiendo esta redención. Muchas veces venimos corriendo, venimos de nuestros quehaceres, venimos por la calle, sé lo que tengo que... hasta el último instante antes de la misa, a veces yo veo incluso gente que se espera hasta hablando o haciendo algo, hasta después de que el sacerdote entre, y entonces después entra. O sé lo que tengo que hacer inmediatamente después de la misa, y ni me he podido preparar al inicio un poquito, sosegando mi alma, mi espíritu, mi mente, ni después me paro un momento a reposar y a acoger y a hacerme consciente de lo que he vivido, sino que rápidamente se acaba la misa y a otra cosa mariposa. No es una crítica, pienso que es una constatación y una reflexión de que necesitamos pedir al Espíritu Santo que nos enseñe, que nos instruya, que nos eduque, que nos haga cada vez descubrir de una manera más fuerte, más grande, más profunda, más intensa, más clara el misterio de la Eucaristía. Y es un descubrimiento, yo pienso, para toda la vida, en el que siempre necesitamos estar abiertos a crecer. Es un misterio la Eucaristía como todos los misterios de Dios, que nunca llegaremos a comprender en su totalidad, pero que estamos llamados a vivir cada vez con mayor intensidad. Hoy las lecturas nos llevan a la última cena y nos llevan de la mano de este cáliz de la cena del Señor. Luego celebraremos la Eucaristía con la réplica del santo cáliz, que sabéis que no es toda la copa entera que nosotros vemos, sino solamente el cuenco de la parte superior. El que hay en la Catedral de Valencia es un cuenco, no muy grande, hecho de una piedra de ágata. Es una piedra pulida, traslúcida, que seguramente pertenecería a la familia de la casa donde Jesús celebró la última cena. Hemos escuchado, y de a preparar, envió a dos discípulos, o saldrá un hombre que lleva un cántaro seguido en la casa donde entre, decía al dueño, ¿cuál es la habitación donde voy a comer la Pascua con los discípulos? Y estaba allá, una sala grande en el piso de arriba, acondicionada y dispuesta. Preparadnosla allí. Dice que encontraron lo que les había dicho y prepararon la Pascua. En la Pascua había un momento donde el que presidía normalmente el padre de familia, pero si no era la familia, pues el que tenía cierta autoridad, en este caso, Jesús. Había dicho, estos son mi madre y mis hermanos, pues él se va a celebrar la Pascua con su familia a Jerusalén. Tomaba la copa de la bendición, era una copa especial, distinta. Era una copa con la que se daba gracias y se bendecía a Dios porque el pueblo había sido liberado de la esclavitud de Egipto, porque había pasado de la esclavitud a la libertad. Sin embargo, ya durante la cena y después Jesús, al tomar esta copa, va a transformar este risto de la Pascua. La Pascua judía que celebraba esta liberación de la esclavitud de Egipto, la promesa de la tierra prometida, el paso por el desierto, el haber podido cruzar el Mar Rojo. Jesús va a darle su significado pleno. Y cuando toma el pan, no sólo toma el pan que representa este pan que estaba sin fermentar, porque el pueblo obreo había tenido que salir rápido de Egipto, no había podido fermentar los panes, era un pan ácimo. La noche de la liberación ya no sólo representa la noche de la liberación de Egipto, sino que tomó el pan y pronunciando la acción de gracias lo partió y dijo esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. un significado completamente nuevo. No sé yo si los discípulos entendieron mucho de qué estaba hablando. Fijaros, hay un detalle importante y es que normalmente en los evangelios Jesús hace un signo o un milagro y luego lo explica. Cura a un ciego y luego lo explica, libera a un demonio y luego habla con sus discípulos. Hace algo y luego los discípulos les dicen oye, explícanos esto y lo explica. Pero claro, aquí va a hacer su obra definitiva, que es su entrega total en la cruz y después no la va a poder explicar. Por lo tanto, prepara a los discípulos no sólo hayan una explicación con los demás, sino en un contexto de una celebración litúrgica y por eso después de explicar lo que va a pasar al día siguiente en el monte Calvario, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, les dice hacer esto en memoria mía. Luego tomó el cádiz y dijo es la nueva alianza en mi sangre. La alianza decimos en la Eucaristía nueva y eterna, sangre derramada por muchos, dirán también los paralelos de los otros evangelios, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Venerar este cádiz de la última cena, celebrar la Eucaristía, es actualizar la verdad profunda de cada hombre y de cada mujer y es el precio en el que hemos sido tasados. ¿Cuánto vales? Nosotros solamos decir tanto tienes, tanto vales. ¿Cuánto vales? ¿Cuál es tu valor? ¿Cuál es el precio que se te podría poner a ti y a cada hombre y a cada mujer de este mundo? ¿Con qué se puede comparar una vida? Pues mira, Jesucristo, el Hijo de Dios hecho carne, ha pensado que tú vales el precio de su sangre, es decir, su vida entera. Que tu vida, la salvación de tu vida, merecía la entrega de la suya. Este es el precio en el que Dios te ha tasado y en el que ha tasado a cada uno de los hombres y mujeres de esta humanidad. Dirá el canto del Apocalipsis, eres digno, cordero degollado, de recibir el poder, el honor, la sabiduría, la fuerza, la gloria, la alabanza, porque has sido inmolado y con tu sangre has comprado para Dios hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes que reina sobre la tierra. El precio que ha pagado Cristo por ti ha sido la entrega total de su vida, el derramamiento de su sangre y mirada. Esto es lo que celebramos en cada Eucaristía. En cada Eucaristía yendo a la parte de la liturgia eucarística que comienza con el ofertorio, si os fijáis, lo que hacemos es Señor, te presentamos este pan y este vino fruto de la tierra, de la vida, del trabajo, del hombre que recibimos de tu generosidad. Señor, tú nos has dado los bienes de la tierra y entre ellos el pan y el vino y nosotros te lo presentamos ante el altar. Te devolvemos no nada que hayamos hecho nosotros sino lo que tú mismo nos has dado. Y entonces decimos ellos serán para nosotros pan de vida y bebida de salvación. el sacerdote obedece la palabra de Jesús hace de esto en memoria mía repite las palabras de Jesús sobre el pan y sobre el vino obedeciendo el hace de esto en memoria mía y entonces el pan y el vino son transformados transustanciados en el cuerpo y la sangre de Cristo realmente presente en el altar en cada partícula todo su cuerpo sangre, alma y divinidad todo Cristo y entonces ¿qué hacemos cuando Cristo está en el altar? Lo mismo que hemos hecho antes Señor tú nos has dado a tu hijo Jesús y nosotros por el perdón de nuestros pecados por nuestra salvación solo podemos ofrecerte una cosa a Cristo a Cristo mismo y entonces volvemos a presentar en una gran oración de alabanza de acción de gracias de petición el cuerpo entregado y la sangre derramada de Cristo al Padre es la única tarjeta de presentación que podemos presentar para nuestra salvación todas nuestras buenas obras claro que estamos llamados a hacerlas por la fe que obra por la caridad pero si no fuera por la entrega de Cristo en la cruz por su pasión muerte y resurrección no servirían para nada para nada es tan caro el precio de la vida que nadie puede pagarlo ni dar a Dios un rescate solamente Dios mismo tomando nuestro cuerpo tomando condición humana ha podido saldar esta deuda del pecado por eso la Eucaristía contiene todas las formas de oración la primera la petición de perdón porque reconocemos que somos pecadores que por eso Cristo ha tenido que morir por nosotros que por eso necesitamos vivir la Eucaristía para recibir de nuevo actualizar esa redención sobre cada uno de nosotros y por eso pedimos perdón al inicio de la Eucaristía después también una oración de escucha de la palabra de Dios que es proclamada donde el Señor nos habla donde nos explica donde nos enseña donde nos instruye donde nos corrige donde entra en una relación personal con nosotros también a través de nuestro intelecto y de nuestro corazón después de la escucha y la enseñanza la oración de petición donde en la oración universal presentamos nuestras peticiones a Dios Padre obedeciendo las palabras de Jesús pedid y se os hará después de la oración de petición esta oración de ofrecimiento donde junto junto con las ofrendas del pan y el vino presentamos nuestras intenciones nuestras obras toda nuestra persona junto con el pan y el vino en el altar para que sean transformados después la oración de súplica donde pedimos la venida del Espíritu Santo y todos puestos de rodillas en este signo de súplica y de adoración pedimos junto con el sacerdote que el pan y el vino sean transformados en el cuerpo en la sangre de Cristo y después esta gran oración de alabanza de acción de gracias y también de petición donde damos gracias a Dios por Jesucristo donde lo bendecimos lo alabamos lo glorificamos donde cantamos con los ángeles Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo por último se nos invita a entrar en la comunión en una unión total con Jesús y en una oración personal e íntima en un diálogo interior de corazón a corazón para finalmente ser enviados como apóstoles como testigos de lo que hemos vivido pues pidamos al Espíritu Santo a la luz de esta fiesta y a la luz de la palabra que se ha proclamado que nos conceda vivir con profundidad vivir con intensidad vivir cada mes con una mayor claridad este misterio de la Eucaristía que siempre nos desborda pero que es el misterio que hace que la Iglesia exista la Iglesia existe para celebrar la Eucaristía fundamentalmente sí existe para la evangelización pero para traer a los hombres a la Eucaristía existe para la confesión sí, sí pero para junto con este sacamento de redención unir a los hombres en una misma mesa y en esa mesa unirlos a Cristo la Iglesia existe para la Eucaristía es la Iglesia la única que puede hacer la Eucaristía pero al mismo tiempo es la Eucaristía la que construye la Iglesia sin Eucaristía la Iglesia se seca la Iglesia se muere por tanto que no sea una devoción más que no sea algo que hago por cumplimiento que no sea algo que vivo con el reloj mirando cuánto dura si se acaba si no se acaba que realmente el Señor nos conceda en cada Eucaristía entrar en el misterio profundo que celebramos con un corazón agradecido y poder vivirlo ofreciéndola por la salvación de todos los hombres que sí sea o